con esta sesión Muchas gracias y me permito dar la bienvenida a esta sesión si no tiene inconveniente procedemos a realizar entrega en la constancia de mayoría como gobernador constitucional electo para el estado de Nuevo León al ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda antes darle la bienvenida al nombre de este consejo a todas y a todos los que nos acompañan ahora le pedimos al gobernador electo nos haga favor de pasar para entregarle su constancia de mayoría para entregarle para entregarle para entregarle para entregarle y hacemos entrega a la constancia de mayoría muchas gracias maravilloso maravilloso aplausos 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 continuamos con el estado del quinto punto del orden del día y corresponde ahora la declaratoria de validez de la elección de diputados locales sin embargo para estar en condiciones de emitir dicha declaratoria es necesario determinar la asignación de diputaciones de representación proporcional por lo que propongo un receso en esta sesión para verificar los resultados arrojados solicitándole al secretario someta a la aprobación de este consejo dicha propuesta de conformidad con el artículo 15 del reglamento de sesiones y están amables señor secretario claro que sí presidente consulto entre las consejeras y consejeros electorales declararon un receso de esta sesión para continuar a las 14 horas del mismo día quien está por la afirmativa a favor levantar su mano muchísimas gracias tiene el receso para continuar a las 2 de la tarde